Hace cinco minutos, según mi teléfono, me ponen Che, amiga, ¿cuándo te vas a hacer el ADN? ¡No! ¿Vos te ves parecida a Ricardo Darín? Yo me veo parecida a Ricardo Darín, pero no tengo duda igual No hace falta ninguna ADN ¿Vos vamos a llamar a Ricardo Darín? Yo veo, hay una foto que hay en internet que estamos como que nos pegaron así Y hay una foto que yo le veo y digo, che, pará, si no me parecían Mamá, mi mamita Mamá, contá Y estás al lado de tu casa y ya se ríen, digo Sí, igual nos enteramos nosotros hace poco, yo me enteré Eso es genial Es una cosa que sabía todo el mundo y un ex novio a mí me lo mostró y me decía tipo Dale, posta, no sabía No, pero de verdad te digo, posta ¿Es cierto que no podías ir al shopping con tu viejo? ¿Irías al shopping con Darín? Con él sí La tenemos ya la señora Reina Rich en el móvil Muchas cosas vamos a hablar con ella hoy Pero esta me parece que se lo tomó con humor Juana, un novio, se lo contó hace dos años La tenemos a Reina Rich Hace poco la tuvimos en el programa Sí, sí Hola Reina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me trajeron engañada No Perdón El tema era 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 el reemplazo de Moria Y ahora escucho esto Así en el aire Pero igual está todo bien Yo nunca tengo ningún problema en contestar todo Silencio, chicos Por favor, atrás de cámara Reina, digo, estabas enterada de esto que viste Que te sorprende recién al aire Te lo habían contado Te lo contó Juana Hoy decíamos que lo escuchó Adrián a la mañana Y bueno, después lo levantó todo el mundo en Twitter Y además Juana se lo tomó con humor Cuando Ernestina le pregunta O así como qué es lo que dice la gente de vos Lógico que se lo tome con humor ¿Cómo? Lógico que se lo tome con humor No, pero te puede molestar también Digo, te puede incomodar Que te digan que tu padre no es tu padre Que tu padre es otro Digo, aunque vos sepas que no es así Puede ser como desagradable que te lo digan Me parece, no sé, qué sé yo Cosa, hay rasgos genéticos gordita Que cuando uno se acuesta en la cama Y se mira a determinados lugares del cuerpo Son tan iguales que no hay ningunas dudas Al margen de que yo no las tengo Porque nunca jamás le fui infiel a Nico Al margen de eso Hay rasgos genéticos que quitan las dudas de cualquiera Cuando convive con un hijo, con un padre Y cuando tiene intimidad con ellos O sea que ese tema, para mí no es tema Pero la verdad que me estoy desayunando acá Yo tenía una nota para hablar De que seguimos el 20 y el 21 Con el arco iris es nuestro Que cambió el título Pero es que de eso vamos a hablar también Pero nos parece que es un tema de actualidad Que está bueno Digo, que vos hables Digo, más allá de que Digo, ella dice que hace dos años Se lo contó un novio No, ¿verdad que te cuento lo más gracioso de todo? ¿Esto es lo más gracioso de todo? Pues digo, pareciera que alguien que sabía Porque ayer de Brito me pedía una entrevista En Magazine Mañana Hoy a la noche en Magazine sale El bus de Moria Que bueno, después de Sofía Gala Decidió su primer mujer entrevistada Y en un momento dado de la entrevista Voy a decir esto y nada más Moria me dice Si tuvieras que elegir para tener una cita Entre Ricardo Darín Darío Grandinetti Y Gerardo Romano ¿Con cuál te quedás? Y le dije con Ricardo Darín Porque es re divertido Entonces digo No sé, me pareció llamativo Que este tema salga hoy Si bien ya lo que contó Juana en la nota Es un tema que lo hemos tocado Cuando Martín Su ex novio le dijo esto De que en algún lugar de internet Comparaban una foto de ella Con la de Richard Y cómo Pero nada, nos hemos reído ¿Cómo fue ese momento? Porque hoy Juana contaba Que ella lo enfrentó a Nicolás Lo enfrentó como entre comillas Como para contarle las cosas que se decían Y que ella decía Que alrededor de ella Amigas y mucha gente Había escuchado ese mito urbano De sos la hija de Ricardo Darín ¿Cómo te llegó a vos? Por primera vez Ese rumor Que la verdad Que hoy Juana estuvo espléndida Te lo digo Porque yo escuché la entrevista de entrada Con gracia, con ironía Demostrando que tiene Tiene mucha chispa Seguramente porque el tema Lo agarraron ahora Porque en el momento Que Martín le mostró eso La verdad que fue un momento De angustia Tuvimos charlas los tres Y la verdad Fue un momento difícil Pero no por las dudas Sino porque es un tema Horrible de plantear Es más, mira En unos premios Clarín Ese año A pocos Meses Esto fue hace como dos años y pico De que esto suceda Me encontré con Richard Porque fui a entregar un premio Y nos conocemos De los 17 años Tenemos mucho cariño Éramos de un grupo de amigos Con Pablito Codevila Nada Todo un grupo de jóvenes Porque tenemos la misma edad Ricardo tiene un año más que yo Tiene 54 Yo 53 Y bueno, éramos todos Un grupo de jóvenes Actores, amigos Y me lo encontré En los premios Clarín Y le dije Le digo ¿Sabés qué momento? Tuve que hablar esto Bla, bla, bla Y Juana y yo Nicolás y yo Le compramos a Juana Un departamento Que queda frente A la casa de Richard Entonces se encontraba Todo el tiempo Con los hijos de Ricardo Y también era como un juego Hola hermanito Todo como un juego Porque ya se habían enterado Todos de este tema Como divertido Viste que se encontraba En un lugar Y qué sé yo Ricardo me contó Sí Juana después se mudó Pero hay un parecido O no O no Reina Un pequeño parecido Bombón Es que tiene ojos celestes ¿Le fue parecido? Lo que yo quiero decir Es que vos decías Bueno, yo te decía Bueno, se lo toma con humor Obviamente Y vos me decías Sí, cómo no se lo toma con humor Porque por lo que estás contando En su momento cuando se planteó No fue divertido Por eso yo te decía Que si me dicen Que no soy hija de mi padre Que soy hija del señor De enfrente de mi casa Uno dice Yo sé que mi padre es mi padre Pero igual Me rompería soberanamente Que un estúpido Me dijera eso A eso me refiero Como cuando Alfano Le dijo a Pachara Que soy hija Que era su hija Fue hace dos años Viví No, por eso Esa charla no fue hoy No, lo sé Reina Pero por eso digo Que vos estés segurísimo De quienes son tus padres Tu sangre, etc No es divertido Que alguien de afuera O que un rumor Echa a correr Acá igual La única que puedo estar segura De con quien estuve En esos años Soy yo Y no tengo ninguna duda Lo que te decía El parecido Reina Soy una mujer fiel en general Nunca tuve Ni relaciones efímeras De tres, cuatro meses Y me tiros cuernos Soy una mujer leal en todo Yo me caracterizo Por varias cosas Que son las que le dejé A mis hijos Que creo que son Dos seres alucinantes Tanto Juana Como Bautista Que he basado Mi relación En la confianza En el amor En ver a una mamá Sin excesos nunca De ningún tipo Ni cuando estuve soltera De tener relaciones Ni excesos de ningún tipo Y siempre tuvimos Una relación de mucha confianza Por eso Juana Lo primero que hizo Cuando Martín le contó esto Y lo miraba en internet Fue llamarme a mí Y en ese momento Cuando se junta con Nicolás Porque a ver Somos mujeres Y digo Yo hace un tiempo Cuando estaba en Radio 10 Hice un programa Una vez de radio No me acuerdo Ni cómo disparó el tema Y me acuerdo Que mucha gente Llamaba Muchas mujeres Llamaban y decían Yo tengo un hijo Que no es de mi marido Lo tuve su ponte Hace 20 años Nunca se lo dije Yo me acuerdo Que le decía Pero cómo no le contás A tu hijo Y a tu marido Que tu hijo No es hijo de él Y me decían Porque ahora ya No me animo muy tarde En este caso Te recontra bancamos Me consta Que eso es una mina fiel Tan fiel Que a veces por ser así A veces uno siente Que está Y me incluyo Como totalmente de moda Viste Que son como valores Que la gente dice Pero qué boluda Son fiel Viste Como si fuera una cosa Es rilísimo Oye también Moria me pregunta esto Viste De los rumores Que hubo alguna vez Con el tema de Valeria Porque viste Que Moria es picante Pregunta de todo Y le digo Mirá Desde el lugar Que a mí no me gusta El touch and go Jamás podría tener Nada con una mujer Porque una mujer No me enamora ¿Entendés? Y solamente Una mujer que puede tener algo No siendo realmente Una lesbiana Que puede tener algo Con otra Es porque le gusta El touch and go Sexo fácil Algo que te divierta En una noche A mí estoy tan lejos De todo eso Porque realmente Lo que me pasa a mí Te lo dije En muchas entrevistas A vos Yo aunque salga Una sola vez Con un hombre Tengo que pensar Que me voy a enamorar Obvio Que me voy a enamorar De ese hombre Obvio Porque si no No me seduce No me divierte No me erotiza Todo no me nada ¿Entendés? Entonces no soy mujer De touch and go Y nada No tengo Estoy muy tranquila Te entiendo perfectamente Y la última Y te meto con el tema Rocío Pero la última es ¿Qué le pasó a Nicolás Cuando su hija Porque también A ver Tenés clarísimo Que tu hija es tu hija Pero que tu hija Se siente frente a vos Y te diga Papá Es un rumor Pero te lo quiero decir ¿Qué le pasó a Nico? Que tiene pinta De ser un tipo Como muy machista ¿Viste? Como cualquier hombre Imagino que su hija Aunque sabiendo Que es su padre Le plantea una cosa así Un bombón ¿Cómo se lo tomó En ese momento? Lo primero que le dijo No, no Se lo contó primero A él Creo que a mí No me acuerdo bien De la anécdota Porque no le di importancia Salvo que Juana En ningún momento Tuvo duda Solamente me lo contó Como diciendo Mirá que locura Lo que dicen Y me lo contó Diciéndome Se lo dije a papá Y papá Lo primero que me dijo Juan, si tenés alguna duda Acá no Porque va a ser un escándalo Pero vamos a Chile Y nos hacemos un ADN Digamos que Perdón Para cerrar el tema Fue todo un bolonqui familiar Digo Hubo como una movida Así de Nada No, no, no Ningún bolonqui Un hombre Que está tan seguro De la realidad Que le contesta a la hija Pero le ofreció un ADN Mi amor Si tenés alguna duda Vos Claro Vamos ya Y no en Buenos Aires En Chile Nos hacemos un ADN Más claro O sea que a mí el problema Me lo trajeron resuelto Cuando me lo contó Juana Claro Entonces yo dije Mirá Juá Si vos tenés alguna duda Como yo no tengo ninguna Lo mejor que pueden hacer Es hacerse un ADN Porque yo sé que En los 8 años Que estuve con tu padre No solo No salí con nadie Sino que no miré otro hombre Porque yo estaba Perdidamente enamorada De Nicolás Fue mi primer proyecto De familia Donde tuve Mi primer hija El otro día También me preguntó Un periodista De otro canal Si cerraban Los números Por esto que contó Nico De De Sí De Cecilia Roth Y yo le contesté Que Juanita Vino enseguida A los 7 meses De habernos ido A vivir juntos Y nos fuimos a vivir juntos Más o menos A los 3 meses De conocernos Así que a los 10 meses De relación Yo ya Me quedé embarazada De Juan Y Cecilia Había sido su Su novia anterior Igual Para cerrar una cosa Que yo hoy sentí Cuando la escuchaba Juana Que era como Exorcizar un tema Que ella veía Que mucha gente Hablaba tontamente Y que hoy contándolo Divirtiéndose Sacándole el humor Me parece que Juana Lo sacó Lo exorcizó Y que murió ahí Digo para que te quedes Tranquila como mamá Que yo sé Que sufrís Si tu hija La pasó La pasó bien Lo sacó afuera Sacó los fantasmas afuera Si había alguno Nada Para que la gente Es buenísimo De todas maneras No, pero de todas maneras Te cuento Que en definitiva Esto lo sabe Solo la mujer Y para mí fue Muy halagador La respuesta Que tuvo Nicolás Hacia ella En el mismo instante Que se lo contó O sea Que habla de un hombre Del que no me enamoré Al cuete Y que tenemos Una hija maravillosa ¿Entendés? Porque Por eso te digo Que a mí el tema Me vino resuelto Porque si La duda Podría haber sido De él Reina El novio de Juana Bastante de sonso Digo Más allá de que Es honesto Fue honesto No, gordo Me parece que Ningún sonso No, porque Me parece que Se amás a una mujer Y Martín creo que La amaba Juana Y se enteró De una cosa así Compartirla Preguntarle Saber por ahí Si era verdad O no era verdad O todo lo demás Chicos, pero nos Atañaba otro tema 20, 21 Horacio Horacio